De Fran Detector Nayarit, miren, hoy les venimos presentando un lugar en la localidad de San Cayetano, quiero pensar que esa es la ex hacienda en ese lugar, miren ahí está la entrada ahí está la entrada, un arco y esta al parecer ya cuenta con restauraciones, pero nada más, ya la tienen custodiada en forma de que la rentan para evento, nada más ahí aquí a un ladito tienen unos animalitos, unos venados, miren unos venaditos, aquí los tienen, miren ahorita los acabo de ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 venados amigos, en este bonito lugar, me los tienen aislados y también tenemos aquí la iglesia amigos, la iglesia de San Cayetano ya cuenta con restauraciones y aquí vamos a ver lo de enfrente, que ya está restaurada, nada más el arco, ese arco todavía sigue siendo antiguo, ¿por qué? porque todavía tiene adobe ahí amigos, el puro frente es el que tiene adobe, lo demás está restaurado y miren cómo está no se alcanza a ver muy bien, ¿verdad? pero es que como va amaneciendo pero miren cómo está muy bonita esta iglesia, ¿verdad amigos? ahí tiene su parquecito para las bancas y la hacienda, ahí está amigos, está muy cuidadita esta hacienda, solamente para como salón de eventos, para eventos, ¿verdad? bueno amigos, un ratito más, damos comienzo aquí en este poblado, la localidad de San Cayetano vamos a darle inicio a una prospección, donde vamos a darle por fuera, por fuera de la hacienda ya que hay la historia de que han encontrado monedas de oro, monedas de plata, muchas ollitas de palcates ¿verdad? monos de barro también, pero vamos a ver, ya le damos inicio ya cuando lleguemos ahorita aquí va a llegar un compañero y vamos a dirigir, nomás lo estoy esperando aquí en este lugar bueno amigos, acompáñenme hasta el final del video, nos veremos hola amigos, aquí continuamos, miren, aquí ya llegó el compañero, llegamos por unos taquitos ahí el compañero invitó, aquí están ahorita unos taquitos de carnitas y nos metimos aquí al toril de San Cayetano amigos, aquí tenemos este lugar, miren ¿quieres decir algo compañero? aquí andamos, aquí andamos, vamos a darle una buscadita nomás para domingar un ratito y vamos a ver los alrededores de la hacienda de aquí de San Cayetano muy bien, pues ya lo oyeron amigos, vamos a echarnos un taquito y vamos a continuar y les damos en el inicio, en el primer tono, gracias, acompáñenos ahorita aquí en este lugar, un señor que ahorita se arrimó, ahí en ese lugar, ahí estamos donde están estos árboles, ahí está mi compañero Sergio, que me viene acompañando como guía y es suscriptor, y me enseñaron que aquí, un asentamiento, en este lugar, y ahí se nota ahí está, que se nota el asentamiento, dice que era una arrocera aquí, molían el arroz y hay una parte de acuaducto aquí, que aquí este, es normal, pero ya se empieza normal con ladrillo ya, y ahí está, en ese lugar, el toril viejo, si lo alcanzan a observar, ahí ahí está amigos, mira, ahorita vamos a ir para allá también, así que por lo pronto ahorita vamos a continuar aquí en este lugar y ya les muestro cuando ya estemos en el tono amigos, continuamos hola amigos, me vine a editar, a editar el video amigos, si que creen que pasó, se me borró el video donde encontré las piezas, la pieza, era el único, el único, este, hallazgo bueno, y se borró, ahí el señor nos narró toda la historia, en ese momento, y yo continué grabando, grabó más de 4 minutos y se borró el video, no lo guardó el, el, la memoria pues amigos, una disculpa, va a estar medio mochillo el, el video, así que, acompáñenos y se borró el video, así que, acompáñenos